¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, como siempre, informarles a través de esta emisión de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Yo soy Asti Dávalos y estas son las noticias más importantes en este jueves. La difícil situación de Jaime, el adolescente que debía gatear durante casi dos horas para llegar a su escuela, ha comenzado a cambiar gracias a una historia que fue publicada en la prensa gráfica. Jaime ha recibido víveres, dos sillas de ruedas y una cuadrimoto que podrá usar cuando la calle que lleva a su escuela sea reparada por el Ministerio de Obras Públicas. El reportaje hizo que personas altruistas y funcionarios de gobierno le ayudaran a cumplir su sueño de asistir a clases para obtener un empleo que permita ayudarle a su familia. Dos ataques en contra de miembros de la Policía Nacional Civil ocurrieron en la noche del miércoles, uno en el municipio de Talvique, en el Departamento de la Libertad y el otro en San Martín de San Salvador. Los dos ataques fueron realizados por supuestos pandilleros. En el primero, un pandillero fue abatido y en el segundo, un atacante fue lesionado y llevado al hospital. Un expandillero informante reiteró que el FMLN y Arena entregaron más de 225 mil dólares a jefes de la MS-13 para que los apoyaran en las elecciones del 2014 y 2015. El testigo dijo que la pandilla usó el dinero para invertir en droga, préstamos y para ayudar a mover el voto en las zonas. El partido de la izquierda les dio alrededor de 156 mil dólares, mientras que Arena entregó 69 mil. La declaración forma parte del juicio del caso denominado Operación Cuscatlán, donde más de 400 pandilleros serán juzgados. Según una encuesta de Fox News, más de la mitad de votantes estadounidenses quiere que el presidente Donald Trump se someta a un proceso de juicio político que acabe en su salida de la Casa Blanca. La razón del juicio es por el supuesto abuso de poder que Trump habría realizado con el presidente de Ucrania para investigar a Joe Biden, quien es su principal contrincante para pelear la presidencia en las elecciones de dos mil veinte. Por otro lado, un cuatro por ciento de los encuestados quieren que el mandatario rinda cuentas, pero que permanezca en la oficina. Quienes se oponen al juicio público son el cuarenta por ciento de los votantes. Gracias por haberme acompañado una vez más en Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más información. Hasta luego. ¡Gracias!